Música Música Voy conmigo, que tu voz me reclama Música Mi vida, te quiero tanto Música 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 Si no estás Vida, te necesito Ven, te muero Si no estás Oye, beso Oye, beso Me va dando En silencio Oigo un temido Que tu voz me reclama Y tu vida Vida, te quiero tanto, sé que me muero si no te estás. Vida, te necesito, sé que me muero si no estás. Ven, 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 que me muero si no estás. Ven, 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 que me muero si no estás. Con que comer. Ven, 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 ven